Las aves no encuentran sus nidos a lo largo de la avenida Mariano Otero, entre las torres y Francisco y Madero del municipio de Zapopan, luego de que vecinos denunciaran la tala indiscriminada de árboles de gran tamaño. Están ampliando, quitaron todos los árboles y andan ahorita moviendo tierra, ahorita nos estorbaron la cochera. ¿Qué les dejaron ahí? Pues unas raíces que dejaron ahí, ayer nos dejaron tapados, no podemos salir. Bueno, principalmente nos dio como una gran incomodidad, porque estos árboles llevan aquí más de 30 años, y casi casi como que mi papá los vio crecer los árboles y ahora los están quitando. Queremos que se den cuenta de que estamos acabando con el planeta. El cementerio de árboles se ve sobre la vialidad, y también en la banqueta. Algunos troncos quedaron afuera de las casas. Esta es la dimensión de las raíces de los árboles que fueron cortados de tajo aquí sobre la prolongación de la avenida Mariano Otero. Son decenas de ellos los que fueron derribados debido a la construcción de la ampliación de esta avenida. Sin embargo, los vecinos denuncian que esto pudiera tratarse de un ecocidio. Nosotros fuimos los principales afectados en esta situación, porque nosotros salíamos a caminar, a correr, a ir al bosque de la primavera, o pasear a nuestras mascotas principalmente. Ante estas denuncias, el ayuntamiento de Zapopan informó que las especies taladas serán repuestas por árboles endémicos como el tabachín y la bugambilia. La compensación, estamos viendo dónde. Ahí mismo se va a hacer una compensación de árboles. Entonces estamos haciendo ya todo el análisis para meter puro árbol endémico y no va a afectar realmente, porque van a ser árboles ya más grandes, arriba de dos metros. Con imágenes de Rael Robles, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.